La patente UO 2020-06-06-06 William Henry Gates III nació en Seattle, Washington, el 28 de octubre de 1955, conocido como Bill Gates, es un multimillonario, magnate empresarial, informático y filántropo estadounidense. Todos lo conocemos por ser cofundador de la empresa de software Microsoft junto con Paul Allen. Suena también por financiar investigaciones para crear vacunas y la implementación del ya famoso microchip. Hace poco saltó a la luz una patente cargada de misterios. ¿Pero qué es lo que llama la atención de esta patente? La patente en cuestión es conocida como UO 2020-06-06-06. Si bien el nombre lo aluden a la fecha que fue lanzado, esto es una descarada referencia al New World Order. Claramente, si separamos las cifras UO sería World Order. O en otras palabras, nos dice que el nuevo orden mundial comienza este 2020. ¿Pero por qué usar un número tan significativo para la creencia religiosa humana, el 666, que todos sabemos que es, según la Biblia, la marca del anticristo? La patente dice que la actividad del cuerpo humano asociada con una tarea proporcionada a un usuario puede usarse en un proceso de minería de un sistema de criptomonedas. Un servidor puede proporcionar una tarea a un dispositivo de un usuario que está acoplado comunicativamente al servidor. Un sensor conectado de manera comunicativa o comprendida en el dispositivo del usuario puede detectar la actividad corporal del usuario. Los datos de actividad corporal pueden generarse en función de la actividad corporal detectada del usuario. El sistema de criptomonedas, acoplado comunicativamente al dispositivo del usuario, puede verificar si los datos de actividad corporal satisfacen una o más condiciones establecidas por el sistema de criptomonedas y otorgar criptomonedas al usuario cuyos datos de actividad corporal se verifican. Recordemos que una moneda virtual, también conocida como moneda digital, es un medio de intercambio implementado a través de internet en general, no vinculado a una moneda plana o impresa, respaldada por el gobierno específico como el dólar estadounidense o el euro, y típicamente diseñado para permitir transacciones instantáneas y transferencia de propiedad sin fronteras. El Bitcoin es uno de los ejemplos de criptomonedas basadas en blockchain o cadena de bloques. Una cadena de bloques es una estructura de datos que almacena una lista de transacciones y puede considerarse como un libro electrónico distribuido que registra las transacciones entre los identificadores de origen y los identificadores de destino. Esta tecnología consistiría en usar la actividad del cuerpo humano asociada con una tarea proporcionada a un usuario, como una solución de los desafíos de minería en los sistemas de criptomonedas, por ejemplo, una onda cerebral o calor corporal emitido por el usuario cuando éste realiza la tarea proporcionada por un proveedor de información o de servicio, como ver publicidad o usar ciertos servicios de internet, puede usarse en el proceso de minería. Actualmente, para hacer trabajos de minería se necesita una gran inversión en software y el gasto energético es elevado, así que esta tecnología realizaría la minería directamente de nuestra actividad corporal. Cada acción que realizamos estaría generando criptomonedas que nos serviría para comprar y vender. Los datos de la actividad del cuerpo humano serían extraídos a través de un sensor conectado a nuestro dispositivo directamente de nuestra actividad neuronal. Todo esto me recuerda a la película Matrix de los hermanos Wachowski, trama donde el ser humano es controlado por máquinas y solo sirven para la extracción de energía que las máquinas utilizan. Ahora la llegada del 5G tiene mucho más sentido, ya que para convertir al ser humano en una fuente de energía que produce criptomonedas de su propia actividad corporal, se van a necesitar de alta velocidad la cual ofrece el 5G. Sabiendo todo esto, ya es fácil ver el resto del plan. Generar un sistema informático que maneje la actividad humana, haciendo que de esta dependa la economía de nuestra sociedad. Después, controlar la tecnología que crea el sistema. Una vez logrado esto, se tendrá el control absoluto de la sociedad humana. A decir verdad, no creo que Bill Gates sea el anticristo, pero sin lugar a dudas, se tomó las profecías de la Biblia muy literal, y se inspiró en ella para crear tecnologías de control masivo. Si esto es así, la Biblia se volvió la mayor fuente de programación predictiva de nuestros tiempos. Y recuerde, abra su mente, investiguen, y la conclusión final, la tiene usted.